Soy Garis Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. El INE acaba de lanzar su informe del primer trimestre del comercio exterior boliviano. Lamentablemente, no con buenas noticias. El déficit supera los 450 millones de dólares en la balanza comercial si excluimos las re-exportaciones y los efectos personales. Esta situación se da consecuencia de la caída de las exportaciones por 730 millones de dólares en apenas los primeros tres meses. Las importaciones han descendido también, pero en apenas 438 millones de dólares. El hecho que en el primer trimestre hayan salido de forma neta más de 450 millones de dólares y que no hayan ingresado 730 millones de dólares por la caída de los minerales, de los hidrocarburos y de las exportaciones no tradicionales es algo que nos debería llamar la atención. La soya, que era la gran esperanza del país para generar dólares este año, hasta marzo lleva ya una caída de 115 millones de dólares y un volumen de 185 mil toneladas menos comparativamente a la gestión 2023, un año que lamentablemente no fue el mejor que tuvimos. En el lado de las importaciones nos llama la atención la caída, por ejemplo, de los bienes de capital en 100 millones de dólares, equipos de transporte 120 millones de dólares e insumos 80 millones. Todo eso tiene que ver con el movimiento económico, tanto en función del mercado interno como la exportación. Frente a este panorama no queda otra posibilidad que una agenda conjunta, pero en profundidad, con sinceridad, con transparencia, en base a la confianza público-privada. Solamente a través de una mayor exportación y una sustitución competitiva de importaciones podremos equilibrar este déficit comercial que lo estamos registrando por segundo año consecutivo, luego que en el 2023 volvimos al déficit, después de tres años de haber registrado superávit. Gracias. 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 Gracias.